Miren, les voy a informar lo siguiente. En la sesión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, tuvimos una reunión muy intensa de trabajo, como aquí lo mencionan las dos compañeras que forman parte de la Comisión, y todas las senadoras y senadores de todos grupos parlamentarios decidimos integrar una subcomisión. Este es el acuerdo que vamos a votar, ya votamos el acuerdo, pero acordamos específicamente puntualizar el objeto de esta visita a San Quintín, al Valle de San Quintín. No voy a leerla toda, yo le voy a pedir a mi secretario técnico que se las lleven, Fidel se las voy a dar, simplemente para que vean los términos de cómo seguramente la vamos a aprobar el próximo martes que tenemos reunión. Pero quiero decirles que los puntos de acuerdo especifican ciertamente constituir una subcomisión en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, que es la comisión que abordó de manera formal y oficial el asunto, dejando abierto que a esta subcomisión se pudiesen integrar las y los senadores que no están en la Comisión de Derechos Humanos y que tengan interés en el asunto, en el problema. También acordamos que esta reunión, esta subcomisión tendría que tener objetivos específicos, los voy a enumerar, realizar una visita in situ al Valle de San Quintín, Baja California. B, verificar la situación de los derechos humanos de las y de los jornaleros agrícolas en esa región. C, acompañar, hacerse acompañar y conciliar una agenda, nos referimos de fechas, con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Baja California. Nos importa mucho que estén las y los diputados locales de Baja California. Nos parece que es un asunto de respeto de parte del Senado no llegar a una entidad sin que tomemos consideración que ahí hay un Congreso local y nosotros buscaríamos a la Comisión de Derechos Humanos, colegas nuestros del Congreso local, para también garantizar esta pluralidad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, que es la Comisión de Derechos Humanos Autónoma Local, que nos importa mucho que esté allí, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que podamos hacer una revisión puntual, cuando menos por estas instancias. Eso no quiere decir que no haya otras más, pero cuando menos estas mínimas. De redactar un informe de esta subcomisión sobre la situación de los derechos humanos de las y de los jornaleros agrícolas de esta región, al Pleno del Senado de la República. O sea, es de ese tamaño la formalidad. Y, por supuesto, también presentar todos los informes que sean conducentes. Esta subcomisión nos estamos proponiendo que no pase de más de 40 días en buscar junto con ustedes y con las distintas instancias las soluciones de los distintos problemas que ustedes están planteando y nosotros incidir desde el Senado de la República, contribuir a que esto se logre. Bien, el secretario de Gobernación ya decidió que la semana que entra se va a reunir una comisión de la Secretaría de Gobernación allá en el Valle de San Quintín la semana que entra. Estoy siendo informada de manera formal de que ya vio el asunto con ustedes y que va, ya está preparando todo para reunirse con ustedes allá en el Valle de San Quintín la semana que entra. De tal forma que rápidamente hicimos esta gestión en lo que ustedes seguían interviniendo a partir de que nos lo solicitaron y efectivamente pide disculpas de que el día de hoy les será sumamente complicado ya no sólo venir aquí, sino que ustedes pudieran trasladarse allá y ser recibidos, pero ya está el compromiso para ir concretando junto con las distintas instancias que ustedes están viendo, pues las distintas rutas que todas vayan hacia lograr el objetivo fundamental de lo que ustedes han venido a gestionar. De tal manera que es muy importante señalarles que el Senado de la República ciertamente dio una gran discusión y nos importa mucho, y eso lo dijimos con toda claridad en la Comisión de Derechos Humanos no politizar el asunto a partir de que, ustedes saben, el país está prácticamente ya en una campaña electoral y nos preocupa sobre manera que eso pueda ser, tener alguna connotación de ese tipo. Por eso me encanta y tomo y tomamos como nuestras las primeras intervenciones que ustedes justamente nos dijeron, que llamaban la atención en el sentido de que no se politizara el asunto, que no se partidizara. Está entrando el presidente de la mesa directiva, el Senador Miguel Barbosa. Pasa por favor, Senador, aquí. Y me permito dar una brevísima introducción para que él sepa lo que hemos determinado. Este grupo que ya se movió, Luceo Saldaña y Ana Gabriela, fue a votar. Les estamos informando después de que ellos y ella, porque también aquí está una representante de las mujeres jornaleras, tuvieron sus intervenciones claras y precisas de la situación en la que se encuentran en el Valle San Quintín, las presiones, las represalias, las reacciones que han tenido a su movimiento y todos, y ella misma además especificó las agresiones que reciben en su condición de género, el acoso sexual, muerte materna, la falta de guarderías y todos quejándose prácticamente del abandono en los, en esta garantía de sus derechos laborales que desde este enfoque de los derechos humanos tiene que emprenderse. Ahora, ¿qué ratificamos nosotros? Que en primer lugar nos importa que no tenga una connotación política ni partidaria. Debemos cuidar, porque ese fue, Senador Barbosa, la discusión que entró en la Comisión de Derechos Humanos, como yo te informé. Y aquí está el punto de acuerdo, si quieres darle una leída, ya informé, lo vamos a aprobar la semana que entra en la Comisión de Derechos Humanos, ya aprobamos el acuerdo de integrar una subcomisión, pero decidimos que se especificara en un punto cuáles son los objetivos de esta subcomisión, que efectivamente está abierta a que participen senadoras y senadores de otras comisiones que tengan interés en ir a el Valle de San Quintín. Entonces, aprobándose, lo entregamos como punto de acuerdo resuelto de la Comisión de Derechos Humanos para que el Pleno lo apruebe en general e inmediatamente proceder como se especificó desde la mesa directiva en la integración de esta subcomisión y vayamos para allá. Ahora, anticipamos que el secretario de Gobernación efectivamente ratifica que la semana que entra va a estar allá a tener una reunión de trabajo con ustedes en el propio Valle de San Quintín, como no lo hizo saber. ¿Ya hizo su palabra cada uno de los senadores? Cada uno, prácticamente ya estábamos cerrando, por eso quise hacer un resumen, quise hacer un resumen de esta reunión para que también él pueda, el senador Barbosa, pueda tener una opinión general y pueda también versar su propia intervención a partir de lo que aquí ya escuchamos, discutimos y estamos concretando a partir del trabajo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ya emprendió en su sesión pasada y el acuerdo que ya prácticamente está en ruta simplemente de integrar la subcomisión de senadoras y senadores que vayan a el Valle de San Quintín. Además de que ustedes ya vinieron acá, nos importa mucho ir allá, ver las condiciones. Esa es una inquietud totalmente compartida por las y los senadores que trabajamos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos.